Buscamos por ejemplo dónde será la celebración y quién se encarga de la foto y el vídeo. El novio nos cuente qué son las cosas que le gustan, qué tipo de sortija cree que le puede gustar. Y que nos falte la diversión y la música. Hoy en Consumo Cuidado seguimos planificando una boda. Y el contrato entre dos habrá que cerrarlo con algo, así que elijamos el anillo. No puede faltar nunca, sería en primer lugar las alianzas, las alianzas de novios. Por otro lado, el regalo que se le hace a la novia, que en este caso normalmente es una sortija de pedida. Y por otro lado el regalo que se le hace al novio, que bueno, podría ser un reloj o unos gemelos, es lo más normal que se regala. Y el día de la boda, lo más normal que se hace son las alianzas. Es muy importante lo que son las joyas que lleva la novia el día de su boda. Como por ejemplo, una de las cosas más importantes es los pendientes que va a llevar para lo que es la boda. Porque los pendientes es un complemento que tiene, necesita muchísima luz, necesita que sean pendientes que se vean, que tampoco le quiten protagonismo a lo que es el traje, pero que sí vaya muy bien con lo que es la indumentaria y lo que es el estilo que quiera llevar la novia. Hay modas, al fin y al cabo hay modas. Siempre hay algunos cambios que se van dando. Y sí, es cierto que hemos ido viendo cambios en el tema, por ejemplo, de las alianzas. Si antes se llevaban mucho lo que eran las alianzas solo en oro blanco o solo en oro amarillo, ahora mismo la tendencia suele tirar más hacia el oro amarillo, por ejemplo. Sin embargo, en lo que son las sortijas de compromiso, las sortijas que se le regala a la novia, sortijas de pedida, ahí sigue teniendo una importancia muy grande lo que es el oro blanco con los diamantes. El oro blanco con los diamantes y ahora también estamos viendo lo que es el oro blanco con diamantes y piedras de color. Rubí, zafiro y esmeralda. La planificación es importante sobre todo en el tema de las alianzas. Afortunadamente nosotros somos, nuestro taller es un taller bastante rápido y no necesitamos muchísimo tiempo para hacerlo. Pero sí es cierto que necesitamos que los novios vengan, se tomen la medida, que les quede bien, para que les estén justas y les estén bien, 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 bien. Para que vean bien cuál es el modelo de alianza que es el que les gusta. Tienen que verlo algunas veces, pues yo lo prefiero en oro amarillo, yo lo prefiero en oro blanco. Eso lo tienen que ver bien y tiene que tener cierta planificación. Han pasado anécdotas graciosas, la verdad es que sí, porque, bueno, vemos a lo largo del año, vemos a muchísimos novios, a muchísimas novias, y alguna vez ha pasado que no ha sido, por ejemplo, la sortija de compromiso no ha sido al gusto, a lo mejor, de la persona, ¿no? Ella se esperaba otra cosa y el novio le ha regalado otra cosa que es totalmente distinta a la hecha. Pero en general, normalmente solemos acertar, porque intentamos siempre que el novio nos cuente qué son las cosas que le gustan, qué tipo de sortija cree que le puede gustar, si ella es de usar muchas joyas, si no es de usar muchas joyas, y nosotros intentamos siempre que se lleve la sortija que creamos que le puede gustar más a la novia, aunque a pesar de que el novio le diga, pues yo creo que lo que más me gusta es esto y lo que más le puede gustar, pero intentamos siempre que sea una cosa entre los dos, que tengamos mucho en cuenta el gusto de ella y el tipo de sortija que le pueda gustar. Tenemos que escuchar muy bien qué es lo que quiere tanto el novio como la novia y que ellos dos estén muy de acuerdo en qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren llevar el día de la boda, sí, es importante. Yo creo que una de las cosas más importantes en el tema de las alianzas es que sea una alianza que sea cómoda para llevarla, que sea tanto cómoda como para él como para ella, no pensar en que sean unas alianzas que sean muy ostentosas ni nada, sino que sean alianzas que las puedas llevar y saber que las vas a llevar para toda tu vida. Y luego, por otro lado, lo que es la sortija de pedida también. Creo que debe de ser una sortija que la puedas llevar tú para todos los días, no que sea una sortija de pedida que te la arreglaren el día de la pedida y que luego nada más que te la puedas poner en ciertas ocasiones. No, yo creo que tiene que ser una sortija que la puedas llevar todos los días, incluso al trabajo, cuando salgas con tus amigos, una noche. Igual ocurre con lo que son los pendientes de novia. Yo creo que los pendientes de novia tienes que aprovechar de que no solamente te sirvan para lo que es el día de la boda, sino que también te sirvan para cuando vayas a salir, cuando vayas a ir a otra boda de acompañante o cuando vayas a salir, pues, una noche con tu marido. Nosotros lo que sí hacemos es que le damos una factura con el precio donde se detalla también la calidad de la joya que se ha adquirido y en el mismo seguro de hogar puedes incluirlos con esas facturas para que quede reflejado que tienes esas cosas. Y algo que no puede faltar, la música. Bueno, pues yo creo que es fundamental, porque al final yo pienso que los dos pilares que para conseguir éxito en una boda, si tú le preguntas a un invitado qué expectativas tiene a la hora de ir a una boda o celebrar su boda, comer bien y pasárselo bien. Y dentro de lo que es la parte de la fiesta, pues yo pienso que lo que es la música es un pilar fundamental. O sea, que tiene la música para mí, creo, que es muy importante y creo que los novios en los últimos tiempos se están dando cuenta que tienen que apostar muy bien por la música. Por norma general, sí es cierto que hay mucha demanda, por lo tanto, pues suelen reservar la fecha con un año mínimo de antelación, año y medio, porque al final proveedores son muchos en bodas, pero realmente profesionalizados como tal no somos tantos. Entonces hay determinadas empresas en Sevilla que son referentes y claro, si no vas con bastante antelación te puedes quedar sin esos profesionales. Una vez que te reserva la fecha, con un año aproximadamente de antelación, comienza ya a hablar con la pareja, estás a disposición de ellos durante todo el año hasta que llega la semana de la boda. Se le ponen unos deberes, por decirlo de alguna forma, a la pareja que vayan a hacer una pequeña lista de música que ellos quieran escuchar en la barra libre y se trata de personalizar en la medida de lo posible la música para que esté un poco a gusto de ellos y de los invitados. Siempre le digo a los novios que piensen en los invitados, que son los que nos van a animar después la barra libre. Por lo tanto, cada pareja tiene sus gustos personales, pero que nunca dejen de pensar en sus invitados, que son la clave de la fiesta. Pues los consejos que sean abiertos de mente, realmente, que apuesten por un buen montaje de sonido, de iluminación y sobre todo que contraten a un DJ que sea versátil, principalmente, porque al final un evento como una boda es un evento que no deja de ser masivo, 150, 200, 300 personas, cada uno con sus gustos personales, musicales, no por decirlo de alguna forma. Entonces, pues que sea versátil y pueda moverse en todo ese abanico de estilos de música, porque, por poneros un ejemplo, a primera hora, pues la gente mayor es muy partícipe en la barra libre. Si tú no contratas a un DJ que sepa dar con la tecla con esas personas de avanzada edad, ellos no van a tener su hueco en la fiesta. Entonces, pues, que tengan un poco de experiencia es importante desde mi punto de vista. Tendencias, pues montajes que cada vez son de más envergadura, principalmente. Las bodas se están convirtiendo en auténticos festivales, con pantallas LED, iluminación espectacular, sonido, mucha música en directo, que también es muy agradecida. Entonces, pues, la tendencia va un poco en convertir tu barra libre en una especie de mini festival, donde no paran de ocurrir cosas y cada hora y media ocurre algo diferente. Ahora viene la hora loca, que dicen, ¿no? Viene todo el mundo disfrazado, los palos de colores. En fin, se ha convertido un poco en un pequeño festival. Entonces, la verdad que en mi caso, yo estoy disfrutando muchísimo de las barras libres, de las bodas. Y aún habéis elegido el sitio donde celebrar vuestro amor. Pues yo considero que los novios tienen que tener muy en cuenta el tema de la ubicación del espacio. Por supuesto que tengan plan A y plan B, ¿vale? Para que el día de la boda, pues, en el caso de lluvia o de un día soleado y demás, puedan hacerlo en diferentes espacios. Que tengan, por supuesto, la exclusividad del espacio, que no esté dividido una comunidad en un lado y una boda en otro. La ubicación y, por supuesto, la flexibilidad del espacio, ¿vale? Que pueda proporcionarte todo tipo de diferentes opciones. También opciones para el catering, forma de trabajar, flexibilidad. Y, bueno, ya el precio, pues, iría un poco más a par. Encontramos el pleno centro Corazón de Tomares, ¿vale? En el barrio Santa Eufemia, a cinco minutos de Sevilla. Y la verdad es que es una maravilla contar con esto tan cerca de Sevilla, que es muy importante contar con esta ubicación. Que no, para organizar una boda o celebrar cualquier tipo de evento, no hace falta irse a unos 35 minutos de Sevilla, ¿vale? Cuenta con su plan A, su plan B. El jardín se puede dividir tanto para una cena como para un cóctel. Capacidad de hasta 500 personas en el jardín. Y la verdad es que es un sitio muy cómodo de trabajar. Cuando los novios me vienen muy agobiados con el sentido de, uy, que en un año no voy a encontrar espacio y demás, yo he firmado aquí bodas y se siguen celebrando bodas como a cinco o seis meses vistas, ¿vale? O sea, que hay todavía fechas para 2024 y, evidentemente, 2025 se está llenando, ¿no? Pero la gente con el agobio, ¿no? Los novios, yo aconsejo que, bueno, que disfruten, por supuesto, todo el proceso del año, que no es tan difícil encontrar todos los proveedores y que, bueno, con un antelación de unos seis, siete meses no habría tanto problema. Realmente somos muy flexibles porque como pueden usar todo el espacio, ¿vale? Y son, evidentemente, exclusividad para ellos. A la hora de un cóctel, los tiempos de ellos es importante en el día de la boda, que eso los proveedores lo tienen que cumplir a rajatabla, pero sí que es verdad que tenemos la flexibilidad de que si quieren una hora y media, dos horas de cóctel, no habría ningún tipo de problema. Y luego, si quieren sentados, dos platos y se les va dos horas y media, porque entre plato y plato hay una charla, un discurso y demás, no tenemos ningún tipo de problema. Durante todo el año, ser muy flexible y durante el día del evento ser exigente. ¿Vale? Yo ahí sí que soy muy flexible, no importa que la forma de pago sea después, si primero quieren hacer una degustación o si primero quieren venir a la hacienda a ver cómo está esto montado en un día de boda, que no es lo mismo venir un martes por la tarde que un sábado que tengamos aquí boda y vean todo el espacio, evidentemente, montado, los camareros por aquí, las mesas montadas, los jarrones, con las flores montadas, la barra libre montada. O sea, que eso es importante que el proceso es para, evidentemente, vender la boda y que los novios se sientan lo más acogidos posible. Mi figura previa a la boda es muy importante porque yo intento no tomar una postura como hacen mis compañeros de Wedding Planner, evidentemente. A la hora de comercializar la boda les ayudo mucho a la hora de elecciones, de cuando me piden proveedores, evidentemente es muy importante. Estoy en la prueba de menú, estoy en la visita de la finca, cuando ellos quieran venir a verles las veces que hagan falta. La visita de la finca previa a la boda, que es la visita de inspección, que llamamos, que es cuando ya se acerca la boda y se hace una visita para ver los tiempos, la meteorología, dónde quieren ubicar cada espacio, el cóctel, una estación de jamón, una barra o el grupo de música. Y luego también mi figura en el día de la boda es muy importante porque coordino con todo mi equipo y soy el nexo de unión entre los novios y los proveedores y el catering, ¿vale? Es muy importante. El post de la boda, evidentemente, también es importante porque intento seguir esa comunicación, ese seguimiento con los novios de cómo ha ido la boda, que me quieran mandar todo tipo de vídeos, de fotos. Y sonrían porque llegó el momento foto. El mundo de la fotografía de boda ha vuelto a cambiar. Esto hay que ir adaptándose y va cambiando continuamente. Aunque yo mantenga mi estilo, pero tengo que ir acoplándome a lo nuevo. Lo nuevo no es que venga, que haya tanto retoque, luz natural, no quieren pose, quieren que viva la boda tal cual, tal como la están haciendo. No quieren que me lo lleve, bueno, me lo puedo llevar un ratito y hacerle un reportaje a mi forma, pero tengo que mantener el que ellos estén con los familiares, con los amigos, que capten cómo disfrutan en la boda y fuera de pose, fuera, yo te digo, de retoque. Otra cosa muy importante es que no quieren, que estoy viendo ahora, me lo están pidiendo, que mantenga la luz que sale en cámara. Es decir, que yo antes cogía, bueno, hacía, lo que me lo hago, pero hago una fotografía y le doy unos tonos. No nos quieren tal cual. Lo que sí es verdad es que se lleva mucho ahora la posboda. Y hacerla no en tu tierra, por decirlo de alguna manera, sino salir al exterior. Al exterior, bueno, al exterior me refiero de irte a París como la última que quiere que hagan, y hacer fotos por el Louvre, por el barrio de los pintores, y utilizar ese tipo de escenario. Qué bueno, que otro trabajo extra y otro coste que tiene, prácticamente. Los presupuestos en fotografía de boda varían mucho, por lo extra que se están poniendo. Es decir, un príncipe que ha entregado una señal, que son unos 300 euros, una semana antes de la boda es cuando ya hemos entregado el novio, quedamos, le doy un planning de a la hora que vamos a llegar a la casa del novio, a la casa del novio, a la iglesia, todo el tiempo que vamos a utilizar, tanto el equipo de vídeo, como de fotografía, como de dron. También me lo están pidiendo más, como una página de una revista, son páginas muy flexibles, en donde en vez de entrar 25 o 30 lienzos normales, pues pueden entrar hasta 50 o 60 lienzos, pero en papel muy fino, tipo revista. Y en donde se va ahí foto por foto, no va a haber una maquetación tan exhaustiva, tan perfecta, sino que es foto en un lado, foto en otro. Y vamos colocando foto y foto, todo porque ahora la boda no quieren pose, no quieren nada. Es decir, entonces tengo que plasmar la boda, tengo que plasmarla en algo que con algún de antes no me daba. Con 25 lienzos no me daba poner 100 o 200 fotos. Entonces en el editorial, al entrar cerca de 100 fotografías, lo que hace es que es más rápido, es foto y foto y voy colocando. Las parejas están reservando de un año para otro. Yo he hecho boda, bueno he hecho boda, he reservado con 3 o 4 años antiguamente. Era increíble, pero ya no. 6 meses, un año, hay boda incluso que me han llamado, mira que para el mes que viene, yo nada más que quiero que vayas a la ceremonia y un poquito de barra libre y te llaman, hay que estar atento. El dron se está llevando bastante, porque hoy en día están alquilando un supercortijo y quieren que se vea la hacienda. Y la hacienda no hay otra manera de verla como se ha comentado. ¿Se imaginan una tarta de boda de un metro ochenta de diámetro? Sí, las tartas nupciales vuelven a estar de moda. Nos encantan las locuras, todas las organizadoras de eventos de Andalucía cuentan con nosotros en esos momentos en los que dicen, bueno, queremos algo muy loco, ¿no? Y esa es la parte más divertida de nuestro trabajo. Hemos hecho, como te decía, tartas gigantes, tartas de un metro ochenta, tartas donde los invitados incluso han colaborado a decorar, tartas que hemos hecho en directo, eso también es superguay, un show cooking. Hemos hecho tartas colgantes, hemos hecho un montón de diseños así, digamos que se salen de la típica tarta de pisos que te puedes encontrar en una boda. Pues esas tartas gigantes tienen una infraestructura muy pensada en la que transportamos en medio de un camión de frío en distintas partes y allí es donde realizamos el montaje final, decorándolo con frutas, con flores, y ahí dejamos molar la imaginación. En las bodas siempre hay tendencias en cuanto a todos los elementos que componen una boda, desde las flores, el traje de la novia, todo tiene un hilo conductor. Entonces la tarta yo creo que viene a complementar todo el diseño de la boda y por supuesto es un momento super especial cuando la pareja pues la corta. Y ya desde el año pasado hemos visto algunas tendencias, pero este año están aún más claras. Nuestra tarta más especial es una tarta gigante, en forma redonda, en forma de corazón, son maxi tartas, las llamamos, pueden medir como 80 centímetros, un metro, hasta un metro sesenta, un metro ochenta hemos llegado a hacerla. La cubrimos con fresa y claro, eso se convierte en un espectáculo para todos los sentidos, desde el olor, verlo, la sorpresa, los invitados. Pero creo que también vamos a ver una tendencia muy minimalista. Vamos a ver tartas muy estructuradas, tartas geométricas y otra tendencia que yo creo que iría confrontada a esta, pero muy a la línea, son este tipo de tartas que ves aquí, tartas como muy vintage, muy clásicas, creo que todo esto es lo que vamos a ver. Además de incluir el color de pantón de este año, que es el peach, el melocotón, creo que vamos a ver alguna tarta con alguna pinceladita en este tono. Hay muchos clientes que nos recuerdan un poco que eso ya no se lleva, eso de cortar la tarta no se lleva, se vuelve a llevar, se vuelve a convertir en ese elemento importante, en ese momento, igual que lanzar el arroz, es ese momento de los novios, pues las tartas vuelven a ser el elemento importante en ese momento en el que está la pareja, la cortan, brindan, se ofrecen un trozo de tarta, yo creo que es un momento muy especial que no puede faltar. Además de la tarta, ofrecemos también un servicio de mesas dulces, en la que el cliente puede comprar o solo la tarta, o que la tarta, una vez hecho el corte, se incluya en lo que sería el llamado buffet de postre. Todo lo que ha sido exportado, volver un poco a ese clasicismo, a todo lo que hemos ido viendo en Francia, en Inglaterra, al final son países como muy importantes en la parte de pastelería, entonces hemos traído ese trocito de ese aire francés, y lo ponemos en las mesas, lo incorporamos en la boda, por medio de la vajilla. También me gusta mucho la cerámica propia que tenemos aquí de la cartuja, la queremos incluir poco a poco, pero porque sigue esa línea romántica de pastelería francesa, delicada, en tonos azules. Contrasta también con la otra tendencia que te comentaba, de tartas geométricas muy rectas, unas líneas muy marmoleas incluso, muy verticales, ese tipo de conceptos se va a ver muchísimo este año. Lo rompemos un poco siempre con un estilo de papel, es un papel vietnamita, papel de arroz, que lo trabajamos para que resulte como etéreo, y contraponemos el estilo rústico, más lineal, con este más suelto. Lo mejor es que los clientes contacten con nosotros en cuanto tengan claro que quieren contar con una tarta de boda. Parece algo muy sencillo, algo que se encarga como muy normal en un cumpleaños, pero cuando nos acercamos al mundo nupcial, siempre necesitamos más tiempo, necesitamos organizar, conocer a esos novios, qué tipo de boda quieren, qué tipo de proveedores llevan, qué buscan realmente. Tenemos que reunirnos con ellos y a partir de ahí empezamos a elaborar el diseño. Como tiempo real, con un mes sería suficiente. El problema es que las agendas se llenan muy pronto porque hay muchísimas personas interesadas en venir a casarse a Andalucía. El sabor importa, pero no importa tanto. Digamos que lo que realmente tiene importancia en este tipo de trabajos y de proyectos es el diseño. Como te decía, buscamos que la tarta se incorpore dentro del diseño, de la tendencia de la boda. Entonces realmente queremos que cause ese impacto visual en el momento de los invitados. Y además es lo que los novios van a llevarse como recuerdo en esa foto haciendo el corte de la tarta. Los novios contactan con nosotras a través de un formulario que tenemos en nuestra página web donde nos cuentan un poco qué necesitan. Nos dejan sus datos de contacto y organizamos una llamada con ellos. Incluso si viven en el extranjero organizamos sesiones por Zoom, por Skype, por algún tipo de plataforma para vernos las caritas y ver qué necesitan. Y a partir de ahí vemos qué productos podemos ofrecerles. Después les mandamos una estimación donde tienes de glose, de todo lo que nos has pedido y a partir de ahí ellos ya deciden qué es lo que quieren contratar. Y el mejor consejo sin duda disfruten de un día tan especial. Nos vemos aquí como cada semana. ¿Dónde? Pues en Consumo Cuidado. ¡Suscríbete al canal!